Me levanto. Y una vez más, una propuesta más de la cochinada Galvez. Bien bonito, ¿no? Bien bonito. Proponer que el sector privado tenga una vez más incentivos fiscales. O sea, sé que se les deduzcan impuestos como a Salinas Pliego, por cierto, con los 640 millones de pesos que a Total Play le condonaron en un juicio en el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjate nada más. Xochitl Galvez se pronuncia a favor de los empresarios y que los empresarios necesitan recibir mayores apoyos porque los apoyos que están recibiendo no son suficientes y que aquellos que cumplan 60 años se les va a dar un apoyo, ya en un 65, ahora 60, pero mientras ese apoyo te va a certificar. Y pasado el tiempo, ya certificado, te vas a tener que poner a chambear porque el apoyo va a ser temporal. Porque como dice Xochitl, los apoyos tienen que ser temporales. Entonces, bien raro el dato, ¿no? Bien raro. O sea, por un lado a los adultos mayores los quiere poner a trabajar, pero antes les quiere dar una ayuda, ¿no? Una ayudita, una ayudita nada más. Después, órale, a chambear. Mientras tanto, al sector empresarial, al sector privado, a ese sí. A ese sí hay que apoyar. ¿Por qué? No sé. La verdad es que no sé por qué. No entiendo cuál es el problema si ellos no pueden con sus empresas que se den a la bancarrota y ya, que se vayan a España, que viajen con la marquesa. Allá para esos rumbos. No pasa nada. La verdad es que la discursiva siempre va a ser la misma. No hay necesidad de que se pongan a llorar, que se tiren al drama. Luego dice que Dos Bocas se podría reformar, remasterizar y que toda la inversión que se ha gastado es en balde y que tendría ella que analizar cuál sería el proyecto indicado para rematar la riqueza de la nación, el petróleo, y que Dos Bocas, todo lo que se construyó, lo deje en el sector privado para que el sector privado se encargue de la administración, extracción y refinación de los hidrocarburos para vender este vital líquido para que exista la energía en México. Pero ella dice que va a haber la forma. Todavía no está segura. Todavía no está segura. La madre de Luis Donaldo Colosio acaba de fallecer. En paz descanse. Colosio Junior. Xochitl dice que no quiere más abrazos a los delincuentes. Yo creo que todavía no ha entendido el tema, ¿verdad? No ha entendido el tema. No pasa nada, Xochitl. Te comparto si no te has dado cuenta. No, no hace falta. Pero si hiciera falta, te hago mención. Si sabías que hace un par de días acaban de bloquear cuentas, si no mal me equivoco, fueron 500 millones de dólares al cártel de Sinaloa que le bloquearon a través del Banco de México en unas cuentas que se estaban moviendo. Se decomisaron 500 millones de dólares. O sea, hace más o menos 50, 70 y 750 millones de pesos. Aproximadamente 750 millones de pesos. Les congelaron las cuentas al cártel de Sinaloa. Les retiraron el dinero y se perdió en el erario público para más programas sociales. Eso es lo que les molesta, más bien. Más bien eso es lo que les molesta. Pero son diferentes formas de abordar la delincuencia. No pasa nada. No pasa nada. Ella quiere balazos. Ella quiere comprar armas y que las armas lleguen a nuestras manos y que se disparen y que nos disparemos entre nosotros. La otra diferencia es que acabas con la delincuencia a través del cierre de la llave del flujo para que ellos sigan pagando más delincuencia, más gatilleros, más matones. Pero bueno, dos formas muy diferentes, ¿verdad? Y claramente más educación. Hay que destacar más educación. Más educación para los jóvenes, para los que van llegando, para los que van a llegar y para los que apenas están viendo como que quieren llegar. Va a ser 14 de febrero, quién sabe. Ah, ya pasó, ¿verdad? Olvídalo. Hubo por ahí una problemática en la Ciudad de México. En la Ciudad de México se andaba derrumbando la línea 13 de la Ciudad de México y se metieron a indagar porque los del PAN estuvieron diciendo que, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué onda con la línea? ¿Por qué se está otra vez cayendo? ¿Por qué los vagones están saliendo llenos de tierra? Error para los panistas. Los panistas no esperaron que esto vaya a salirles contraproducente y fue prácticamente lo que pasó. Se metieron a indagar y descubrieron que en tal kilómetro de la línea 13 de la Ciudad de México, del tren ligero, se estaba cayendo. Sí, claro que se estaba cayendo. Y se fijaron que arriba había una construcción. Estaban construyendo viviendas, cárteles inmobiliarios, por aquí, por allá, quién sabe, en la Avenida Juárez. Torres departamentales construyéndose por donde pasa el tren ligero, arriba, y estos taladrando y picando el suelo, y además, con agua, terminaron derrumbando el sistema del tren ligero, los cárteles inmobiliarios de la Ciudad de México en la Avenida Juárez. Pero querían culpar, obviamente, a Claudia y a Batres. Desafortunadamente, cuando se dieron cuenta del problema, ahora ya nadie está hablando de esto. No pasa nada, no pasa nada, no te preocupes. Censuran al presidente Andrés Manuel López Obrador, los del INE, piden que se baje la entrevista del presidente Andrés Manuel López Obrador, hecha por INA Afinogenova. Afinogenova. Se vuelve tendencia, una vez más, la entrevista. El presidente Andrés Manuel López Obrador los exhibe en la mañanera y dice que esto le va y le viene. Últimamente, ya se van. El INE ya se va, plan C. No hay marcha atrás. Claudia Sheinbaum Pardo le menciona a la cochinada Galvez que ella perdió, que se dé por sentada y que recuerde que ella simplemente fue un títer de los oligarcas, que estos mismos solo la están utilizando y cuando terminen de utilizarla, la van a escupir en el basurero del olvido. Al igual que hicieron con Enrique Peña Nieto, pero la diferencia es que ella no va a llegar a la presidencia y por ende no va a poder robar ni un centavo. Bien curioso el dato, ¿no? Bien, bien curioso el dato. Hay cosas que uno no procura, ¿verdad? Línea 12, dije, ¿verdad? Línea 13 es la línea 12, perdón, la línea 12. Ricardo Salinas Pliego está molesto. Ricardito Salinas Pliego está molesto con los empresarios. Perdón, Ricardo Salinas Pliego está molesto con el presidente Andrés Manuel. Ya no lo considera su amigo. Dice que es la imprudencia más grande del mundo que el campo de golf que le cedieron los derechos de uso, pero no la propiedad del mismo, pase otra vez los derechos de uso, deje de ser derecho de uso de Ricardo y pase a manos una vez más del Estado. Ricardo Salinas Pliego está molesto. Dice que ese campo es de él y que los empresarios y trabajadores van a cuidar el campo de los ricachones. La Sedena y la Guardia Nacional intervienen. Si no quieren por las buenas, tendrá que ser por las malas. No pasa nada, no pasa nada. Ese campo es mío, no tuyo. Para que lo esté usando, por cierto, en fotos sale Alito Moreno y varios personajes utilizando ese campo de golf. No es de ellos, es mío. Bien complicado, bien complicado. La verdad es que incluso hasta Mario Delgado se lanza en contra del INE porque el INE recibe una queja de la campaña masiva de bots financiados desde el extranjero y el INE hace como que Dios le habla, como que la Virgen le anda echando ahí unos gritillos. El INE dice que no pasa nada. El tema de las noticias falsas de los bots y de la inversión extranjera para capitalizar políticamente y manipular la toma de decisiones de la población no es relevante en estas elecciones. Lo que sí es relevante es la encuesta que dice que Claudia Sheinbaum Pardo está arriba, o sea, todas y hay que empezar a ver y analizar este tema de las encuestas porque están manipulando a la población. Fíjate nada más, ¿no? Híjole. No, 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 son casos bien especiales estos señores. O rugir de tripa al 2-20, rugir de tripa al 2-20. No hay, no hay que asustarse, la verdad es que no hay que asustarse, no vas a andar bien pendientes. Andan desesperados, desesperados. No hay necesidad de ser groseros. Ellos dicen que son, que hacen y que deshacen. Bueno, bueno, en el INE, Costa Naranjo, el peoresnade del PRD, el chucho del PRD citando a Fernández Noroña dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe de ser callado porque a través de del aparato burocrático y todo su poder a través de la mañanera está manipulando al pueblo y es hora de ponerle un alto a este hombre diminuto inquilino de palacio. La cosa se está poniendo sabrosa, ¿verdad? Se está poniendo sabrosa. Un resumen rápido, ¿no? Porque es viernesito santo. Bueno, no es santo pero como si lo fuera porque la oposición anda desatada, literal, anda desatada. No pasa nada. Lo peor que puede pasar ya pasó, recuerden, ya nos libramos de ellos, simplemente estar atentos y al final lo que queda es pues que se vayan los de los tribunales, ministros y magistrados, los de las supremas corte de justicia de la nación, pongamos unos nuevos y que los ricachones paguen sus impuestos y que siga la lucha y cuidando a Claudia. Comentarios. Trabajos. Trabajos.